Conozca la trágica vida de la actriz de Mi bella genio. Barbara Eden interpretó a la pícara Jenny que siempre metía en problemas al guapo mayor Anthony Nelson. Se casó y tuvo un hijo que años más tarde murió de sobredosis. La recordada actriz de la serie Mi bella genio no sólo ha alcanzado fortuna y fama durante su carrera artística, sino que también su vida estuvo rodeada de trágicos eventos. Barbara Eden tenía 90 años de edad, estuvo casada tres veces. Conoció al actor Michael Ansara en octubre de 1957, como parte de una cita a ciegas organizada por su estudio y publicista M.C. Clive Walker. Se casaron en la iglesia de San Nicolás en Hollywood 17 de enero de 1958. Ella tenía dificultades para concebir. Lamentablemente, su primer embarazo terminó en aborto involuntario. Antes de ser actriz, trabajó vendiendo arepas en los semáforos de Los Ángeles. Fue allí donde conoció un gran amigo llamado Parmenio Chinchilla, que le ayudó a conseguir trabajo en los estudios de Hollywood lavando baños. Tras intentar concebir en una nueva oportunidad, Eden tuvo a su primer y único hijo, Mateo Ansara, quien nació el 29 de agosto de 1965. Ella filmó 11 episodios de la serie Estando embarazada. Sin embargo, su hijo murió el 25 de junio del 2001 de una sobredosis de drogas. Su tercer embarazo en 1971 terminó en una muerte fetal intrauterina. Al parecer, su matrimonio no pudo resistir la pérdida de sus bebés, por lo que Ansara y Eden se divorciaron en mayo de 1974. Se casó con su tercer marido en Los Ángeles. Él es desarrollador de bienes raíces. Cabe mencionar que por su actuación, Mi bella genio, Barbara fue nominada a los premios Emmy y Globos de Oro. Posteriormente a la famosa serie televisiva, Eden realizó diferentes apariciones en películas. Always and Forever 2009 fue la última cinta que realizó. La actriz también se desempeñaba como comentarista de desfiles. Y vendía ropa interior por catálogo. En su tiempo libre le gustaba tomar cerveza, de ahí su problema de alcoholismo con el cual luchó toda su vida para dejar ese vicio. Lastimosamente el día de ayer partió para un hogar geriátrico. Mi bella genio fue y sigue siendo uno de los programas más exitosos y queridos en la televisión sindicada. A pesar de solo haber funcionado durante cinco temporadas, el programa continuó transmitiéndose durante varios años y encontró fanáticos y admiradores a través de las fronteras y a lo largo de varias generaciones. El programa realmente tenía magia de su lado, pero para hacer realidad esa magia, el elenco y el equipo del programa tuvieron que atravesar algunas aventuras en la vida real. Y si bien el programa tuvo un éxito inmenso, también tuvo una buena cantidad de problemas, entre los que se encuentra la escena que ambos protagonistas llegaron a considerar responsable de su cancelación. En 1964, la cadena de televisión ABC lanzó una comedia de situación con una premisa fantástica, un yo enormal, que vive una vida suburbana tranquila, termina en una relación con una mujer que posee intensos poderes mágicos y una falta de comprensión de las normas culturales estadounidenses. La tensión y la atracción entre los dos, junto con las travesuras y las aventuras que terminaron teniendo, resultaron ser una potente receta para el éxito, y el espectáculo resultó ser asombrosamente popular. El nombre del show. Hechizada. Con la esperanza de recrear el éxito de Be Witch de ABC, NBC recurrió al legendario escritor y productor Sidney Sheldon para escribir un programa que pudiera competir con él, utilizando una premisa similar. Sidney Sheldon se dio cuenta de que su nuevo programa necesitaría algún tipo de elemento sobrenatural, pero no estaba muy seguro de cuál sería ese elemento. Ese mismo año, 1964, se lanzó una película de comedia de fantasía titulada The Brass Battle. En él, un arquitecto llamado Harold Bentimore libera a un genio milenario de una botella, quien, a su vez, intentaba complacerlo, sólo para causar estragos y causarle problemas debido a su falta de comprensión del mundo moderno. En esta película, el genio era un hombre, pero cuando Sheldon lo vio, no pudo evitar pensar que la dinámica sería increíble para una comedia de situación, si en lugar de que el genio fuera un hombre, fuera una mujer. Pronto, Sheldon había escrito un piloto para Mi bella genio, y comenzó a buscar una protagonista. Sheldon tuvo una visión muy clara para la actriz que interpretaría el papel principal en su nuevo programa. Primero, había imaginado un estilo y tono de actuación específico, que era coqueto e ingenuo al mismo tiempo. En segundo lugar, para evitar hacer demasiadas comparaciones con el espectáculo en competencia, hechizada, Sheldon decidió que la actriz, bajo ninguna circunstancia, podría ser rubia. Pero a pesar de que innumerables actrices audicionaron para el papel, la única que logró la actuación tal y como Sheldon se lo había imaginado fue la muy rubia Barbara Eden, que también había actuado en The Brass Battle. No se puede negar que una gran parte del atractivo del programa, al menos al principio, se debió a los trajes reveladores que usaba Barbara Eden en su papel de genie. Pero si bien el vestuario que dejaba a la vista su estómago se había vuelto icónico, durante el rodaje de la primera temporada del programa, su ropa se volvió cada vez menos atrevida por un tiempo. Pero la razón de tapar su piel con la ropa no se debió a la naturaleza escandalosa de los atuendos originales, sino a que Barbara Eden estaba embarazada de su primer hijo. Para ocultar su creciente embarazo, el departamento de vestuario del programa agregó más y más velos a su atuendo. Al final, Eden recordó parecía una tienda de campaña ambulante. Si bien el canal no tenía ningún problema con los trajes reveladores de Barbara Eden, estaban bastante preocupados porque ella mostraba una parte diferente de su cuerpo o su ombligo. Después de varias largas y arduas reuniones con los ejecutivos de la red sobre los atuendos de Genie, a la producción del programa se le dieron varias instrucciones muy claras sobre qué hacer y qué no hacer en su guardarropa, su estómago y su escote bajo estaban absolutamente bien, pero curiosamente mostrar su ombligo estaba completamente fuera de los límites. Al igual que mostrar sus piernas a través de la ondulante tela de sus pantalones. Casi tan icónico como el movimiento de Genie de doblar los brazos y parpadear es la secuencia de apertura y el tema musical del programa. Pero mientras que hoy, en la conciencia cultural colectiva de los Estados Unidos, son una parte muy importante del programa, la primera temporada del programa no tenía ninguno. La icónica animación de apertura de Fritz Freeland de las famas de Looney Tunes y la música temática de Hugo Montenegro y Búdica solo se presentaron en la segunda temporada, después de éxito rotundo de la primera temporada. Los fanáticos del programa probablemente recuerden a la malvada y morena hermana de Genie, también llamada Genie, pero más conocida como Genie 2. Sin embargo, lo que muchos fanáticos no se dieron cuenta es que, además de compartir un nombre con la protagonista rubia, el personaje también tenía en común la actriz que la interpretaba. Así es, Jan Eden 2 también fue interpretada por Barbara Eden, con una peluca marrón. Si bien hoy, tener al mismo actor interpretando múltiples personajes en una escena no es nada especial, en los años 60 era una técnica alucinante. De hecho, fue tan increíble que durante la emisión original de episodios con Genie 2, muchos fanáticos escribieron para preguntar quién era la actriz que la interpretaba. La mitad del éxito de Mi bella genio definitivamente se debe a la increíble interpretación mágica de Barbara Eden, pero su actuación no habría sido tan exitosa sin el actor Larry Huckman interpretando al astronauta mayor de la NASA Anthony Tony Nelson, a quien le dirige sus afectos. Pero aunque el personaje de Tony Nelson es definitivamente un ciudadano normal y cuadrado, el actor que lo interpretó era todo lo contrario. Larry Huckman era conocido por adoptar el estilo de vida rock and roll de los años 60 y era un gran bebedor. Era conocido por verter bourbon en su cereal para el desayuno, pero su bebida preferida mientras estaba en el set era el champán. En el episodio piloto de Mi bella genio, el capitán Tony Nelson aterriza en una isla desierta en el Pacífico Sur. Allí descubre la botella mágica donde vive Genie de la cual la libera después de siglos de cautiverio. Con la ayuda de Genie, es rescatado de la isla, pero no antes de que Genie vuelva a entrar en la botella y se esconda en su bolso, siguiéndolo de regreso a su hogar en Florida. Pero aunque la playa en la que se filmó el episodio piloto puede parecer un paraíso cálido y soleado en el Pacífico, su historia real es bastante diferente. La playa elegida como lugar para filmar el episodio es la famosa playa Zuma del sur de California y el rodaje tuvo lugar durante el frío invierno. Aún así, para los personajes, esta era una isla cálida y tropical y tenían que vestirse adecuadamente a pesar del frío helado. Años después de que terminara la grabación de Mi bella genio, se le preguntó a Barbara Eden cuál había sido su episodio favorito en el programa. ¿Quieres saber su respuesta? La dama de la botella Este fue el primer episodio del programa, el único que se filmó en el frío invierno en la playa de Zuma en el sur de California. Me estaba congelando, recordó Eden, pero la incomodidad física no disminuyó el amor que tenía por ese capítulo. El personaje de Ginny no estaba restringido por las leyes de la física. Ella podía hacer magia fácilmente y convertir en realidad cualquier pensamiento o deseo que tuviera, simplemente parpadeando. Pero cuando eres un personaje ficticio en un programa de televisión, eso no es un gran logro. Sin embargo, lo que fue impresionante fue su falta de coherencia en lo relacionado a los detalles de la historia de su vida. En las primeras temporadas del programa, la historia de fondo de Ginny describía que ella había sido transformada en genio por Blue Gin, interpretado por el marido de la vida real de Barbara Eden, Michael Ansara, después de que ella se negara a casarse con él. Sin embargo, en temporadas posteriores, se decía que siempre había sido un genio y que toda su familia también eran genios. Mi bella genio hizo historia en más de una forma, pero una de las formas más notables en la que dejó su huella fue el hecho de que fue la última de una larga línea de adoradas comedias de televisión en blanco y negro. La primera temporada de Mi bella genio se filmó en blanco y negro, no porque la tecnología no estuviera disponible para filmar en color, incluso ya para ese momento muchos programas lo estaban haciendo, sino porque los productores del programa pensaron que no pasaría la primera temporada y que gastar los 400 dólares adicionales por episodio sería una pérdida de dinero. Felizmente estaban completamente equivocados. Debido a que la primera temporada del programa no contaba la confianza de los ejecutivos de la red, además de ser filmada en blanco y negro, se usaron música de stock y clips de los episodios como apertura de la primera temporada. En la segunda temporada, se otorgó un presupuesto para crear una secuencia de apertura adecuada, así como para su producción en color. Esto hizo que el famoso tema de apertura del programa se conociera como el tema que marcó el comienzo de la televisión a color, ya que marcó la salida del último programa en blanco y negro del formato de filmación tradicional. El primer director del programa, Gene Nelson, fue quien soñó con cruzar los brazos y parpadear, pero fue Barbara Eden quien agregó el gesto de la cabeza al final, sintiendo que necesitaba algo extra para sellar la magia. Incluso si has visto un solo episodio de Mi bella genio, la enérgica representación de Ginny de Barbara Eden es inolvidable. Siempre corriendo de un lugar a otro, su interpretación tenía mucho movimiento y exigía buenas condiciones físicas. Barbara Eden estaba más que preparada para la tarea, pero sus atuendos definitivamente no la ayudaban. Debido a su constante movimiento alrededor del set, los pantalones ondulantes de su atuendo a menudo eran pisados y se rasgaban. Tenía sentido que Ginny, como personaje, cambiara constantemente de vestuario, pero la razón práctica detrás de esto era simplemente un fuerte desgaste y consumo de vestuario.